Música Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas de la madrugada, libertad y amor ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí, si te lo hubiera pedido Te juro que había corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero ahí lo malo, no fui correspondido Te perdiste de este enorme corazón Que se encuentran estos tiempos en peligro de extinción De esos quedan serenados, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes del negro y se renueva en año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Si te lo hubiera pedido Te juro que había corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, pero de ahí lo malo No fui correspondido No fui correspondido Te perdiste de este enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción De esos quedan serenados, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes del negro y se renueva en año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de un catorce de febrero Te perdiste de un catorce de febrero Te perdiste de un catorce de febrero T stopped y al Te perdiste de un catorce de febrero Te perdiste de un catorce de febrero Gracias.